Precisamente hablando de la visita de Obama a Colorado, la segunda en menos de un mes, ahora hacemos un repaso de la importancia que tiene nuestro Estado en las próximas elecciones y cómo ven esto los demócratas y republicanos de Colorado. Rafael Enrique se encuentra en vivo con las reacciones sobre la visita de Obama a nuestro Estado. Rafael, ¿qué dicen los defensores de Obama y los republicanos sobre la segunda presencia del mandatario aquí? Juan Carlos, como se pueden imaginar, por supuesto hay reacciones encontradas, obviamente tanto a favor como en contra. A sólo unas horas de que una encuesta del periódico Washington Post y la cadena ABC dieran como empatados a Barack Obama y Mitt Romney en la carrera hacia la Casa Blanca, en Colorado las reacciones no se hicieron esperar por la visita del presidente y es que, como nos explica el analista político Luis Álvarez, Colorado es un Estado clave. Colorado es importante porque hay nueve votos electorales en este Estado y es un Estado que cambia mucho a quién apoyan, a veces apoyan a los republicanos, a veces a los demócratas. Para el concejal Paul López del Distrito 3 de Denver, la visita le agrada y dice ser muy positiva para la reelección del presidente. Estoy contento que el presidente nos está visitando tanto porque nosotros somos un Estado muy importante en esta nación y también nosotros vamos a decidir lo que va a pasar en noviembre. Sin embargo, para el líder del partido republicano en nuestro Estado, la visita de Obama tiene otro significado. Uno, según dijo, que muestra la preocupación del mandatario de cara a las elecciones. No es una sorpresa que el presidente Obama esté aquí en Colorado otra vez. Tiene que ser bastante preocupado sobre su situación en frente a las elecciones que vienen y los votantes aquí en Colorado porque las promesas que hizo en la campaña anterior no se lo han cumplido. El presidente ha perdido apoyo en este Estado. Anteriormente, en septiembre, cuando empezamos a ver la carrera un poquito más cerrada, él estaba adelante de Romney, 47 a 44 por ciento. Y ahora las cifras que se ven los tienen al parejo o tienen a Romney por adelante. Entonces el presidente va a usar cualquier excusa para venir a Colorado para tratar de recaudar fondos y tratar de encontrar más apoyo. Lo único cierto es que a favor o en contra del voto hispano podría decidir quién será el próximo presidente del país. Nosotros como comunidad latino necesitamos movilizar y asegurar que nosotros somos un poder que va a decidir qué va a pasar en esta nación. Yo pienso que es importante, es un mensaje claro, que nosotros necesitamos salir a votar. Si su afilación es republicana, no olvide que el registro para votar en las primarias se cerrará el próximo martes 29 de mayo y la convención nacional republicana se realizará en Florida en agosto próximo. Hasta aquí mi reporte, vamos de regreso con Juan Carlos. Muchas gracias a Rafael Enríquez por ese informe.